El Acuerdo para aprobar el Programa de Mejora de la Gestión Pública del Estado de Guerrero 2012-2015 tiene como objetivo la profesionalización del servicio público a través de la capacitación, mejora competitiva, calidad en el desempeño del trabajador, atención de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de la participación social en la vigilancia, entre otros, Al dirigir su mensaje en un evento celebrado en la Residencia Oficial Casa Guerrero, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, Ángel Aguirre Rivero, manifestó que este acuerdo simboliza uno de los instrumentos básicos para hacer más eficientes y eficaz la administración pública estatal, pues con su implementación se orientará a la actuación de todas y cada una de las dependencias del sector central y organismos descentralizados. La condición de este gobierno son dos, gobierno sensible, humano, pero también un gobierno eficaz, eficiente, un gobierno que dé resultados y un gobierno que le hable a la gente con la verdad. Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, la secretaria de Desarrollo Social Estatal, Beatriz Mojica Morga y funcionarios del Gabinete Estatal, Aguirre Rivero conminó a todos los servidores públicos a ser responsables con el gobierno sensible y humano que él encabeza y les pidió que inspiren confianza, den certeza al prestar sus servicios porque dijo, ante los guerrerenses se tiene la obligación de conducirse con responsabilidad en los diferentes cargos. Destacó asimismo que es indispensable mejorar el desempeño de cada una de las dependencias que conforman la administración pública para que respondan de manera eficaz ante las necesidades de la ciudadanía. De Agencia de Noticias Guerrero, Rosario Hernández.